...a una nueva casa y tomé una foto. Después de revelarla, esta muestra... Este es el camino para la montada... Este es el camino para la montada de camisa. ¿No? El camino para el camino para la montada... Es como si quiera, sin sentido en la montada de camisa. Cuenta una montada de camisa. El camino para la montada de camisa. Deja también espera que el agua se desplaza el agua. ¡Más no! has de observar muy fuerte y conservar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!